Pero si me he metido en el medio del mar, el mar abierto, y si, ya me siento seguro ahí. Juana, te preguntaba esto de los, viste, cuáles son las fobias, por ejemplo, a los colores, dijiste a los nombres, yo no lo había escuchado, pero digo, ¿qué le pasa a la persona? Eso es lo que me interesa, ¿qué le pasa a la persona? Por ejemplo, ¿qué le pasa a la persona que tiene fobia a los nombres? Roberto, yo, decir Roberto, ¿qué le pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Roberto, ¿qué le pasa? Sale corriendo de golpe. Sale corriendo, se aleja de la situación, ha abandonado trabajos, es una persona adulta, y que, por ejemplo, tenía que ir al supermercado, en el supermercado cargaba el carro, y de repente en el micrófono del supermercado decían, fulano de tal presentarse, y escuchaba ese apellido, porque lo que más le impactaba era el apellido, por decir, Fernández, y entonces cuando aparecía Fernández, dejaba todo el supermercado. Tienes que mudar de la Argentina. Claro, imagínate que le agarra ahora, ¿no? Que feo cuando sos chico, porque en la escuela viste que a veces te cargan con esas cosas. ¿Se manifiestan más de adulto o también de pequeño? De chicos empiezan unas pequeñas demostraciones, por decir, miedo a dormir con la luz apagada. A los globos. Miedo a los globos por las explosiones, miedo al payaso, miedo a que haya alguien adentro del placar, entonces están preocupados. Pero esos son miedos que tienen todos los chicos. Van evolucionando, no todos, algunos tienen una sensibilidad mayor. Y después aparece la situación traumática. En algunos puede aparecer que tuvieron un accidente, pasó algo, y a partir de ahí hacen foco en eso, y empieza a generar todo un programa de mantenimiento. Lo que le pasaba a esta chica era que cada vez que escuchaba el nombre se tenía que volver a la casa. Y bueno, así ha dejado trabajos. Ella trabaja, digamos, asistiendo personas, con lo cual no sabe quién va a venir. Y es difícil para comprender si vos no lo blanqueás de entrada también, en un laburo o en un... No, y me imagino que debe ser difícil para tratar también, porque te viene alguien con una problemática de determinada situación, y por ahí no tiene nada que ver con esa situación. Es otro trauma que está teniendo por atrás. Está carriendo, está carriendo y termina siendo otra cosa, ¿no? Muchas veces... Pero la anécdota es el ascensor, por ejemplo. Muchas veces puede ser el ascensor. El tema nuestro es rehabilitarlo lo antes posible. Digamos, justamente el ejercicio de la terapéutica que nosotros hacemos es que el paciente que tiene fobia al ascensor rápidamente vuelva al ascensor para que se restablezca laboralmente, socialmente. Y después vamos a ir viendo si existe algún otro componente. En general, algunos tienen un componente muy lineal, pero yo he tenido pacientes que dicen yo tengo fobia a los gatos, pero mi mamá tiene fobia a los gatos, mi abuela tiene fobia a los gatos. Jamás tuve un gato cerca. El mandato ya. No me pasó nada. Un disco de Dita Nevia siquiera.